Bueno, con la locución de Adrián Ituarte en el Teatro Coliseo Español, Salinas Grande presentaba Enlazando Patrias, bajo la dirección de Juancito Riva. Juancito Riva, profe de la ciudad de... ahí lo vemos, en escena, de la ciudad de Olavarría, que realmente presentó algo muy, pero muy lindo. Con un teatro coliseo colmado, eso también es bueno porque hace una respuesta a lo ensayado durante casi todo el año, ¿eh? Así que las felicitaciones para el profesor y también para todos los integrantes de Salinas Grandes. Nos callamos la boca y disfrute también de este espectáculo, fue maravilloso. Que si se va la vida, que dan las señas, que digan por las arenas. Este es un triunfo viejo por un platón, por un canal, que si no quiere el oro, quiere la sal. Este es un triunfo viejo por un platón, por un canal, que si no quiere el oro, quiere la sal. Amasada de distancia, entrega el tiempo sufrido. Amasada de distancia, entrega el tiempo sufrido. Amasada de distancia, entrega el tiempo sufrido. Por eso mi samba tiene honoridad de carines 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 Y a la nochecita del gran festival Por eso mi samba tiene honoridad de carines 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 Las pacotas a caballo, recorren por la ciudad, entonando vidanitas y tumbas para el carnaval. Coronación en los mafios, salen todos a jugar, agua falta pa' beberla, pero sobra pa' enchañar. Así es la challa riojana, como ella no hay paz, el que quiera conocerla, que venga pa'l carnaval. Ahí va a ir a lo que es mi tierra, y su modo de tallar, y después saldrá cantando, esta copla popular. Vamos a la plaza, hay vidalita que hay mucho que ver, que se casa un hombre, hay vidalita con una mujer, con una mujer. Hay vidalita por el carnaval, por el carnaval, hay vidalita que se va a acabar, que se va a acabar, hay vidalita pa' la noche va. Pasto de antiguo linaje, a los honraras te abrazan. Pasto de antiguo linaje, a los honraras te abrazan. Pasto de antiguo linaje, a los honraras te abrazan, y el cantarán de alegría, nombre vital que le goza. Pasto de antiguo linaje, a los honraras te abrazan, junto a la gracia gloriosa, hermosa de Andalucía. Pasto de antiguo linaje, canto por tu viejo español, que te viera nacer, y yo en las playas al ser, en Maracaná, Bocón. Pasto de antiguo linaje, canto por tu tierra, mi hermano español, con todo mi corazón. Pasto de antiguo linaje, canto por tu tierra, mi hermano español, con todo mi corazón. Pasto de antiguo linaje, canto por tu tierra, mi hermano español, con todo mi corazón. Pasto de antiguo linaje, canto por tu tierra, mi hermano español, con todo mi corazón. Amigos, italiano, la de amor de sangre ardiente, en esta tierra se enriquece con el sudor de tu frente. Amigos, italiano, que el misterio hay en tus manos, que cuando tumbas la tierra, como un niño de nacido, se despierta en la brisa, tus encantos con escritos en el aroma de tu sonrisa, los ojenitos del campo, al mirarlos presentían. Que los romanos sigan jugando, entre tus manos, tú todas mías, ojitos de aguaparita, riquita criolla, de vida, ojitos de aguaparita, riquita, dame tu amor. Tú eres trigueña, no quita de miel, yo soy un correno fundido en el sol, tú eres la brisa de tierras lejanas sobre las mañanas de mi corazón. Tú soy bien frío, yo como el miembro pan, casaña antiguo sueño que tomó, por eso orina en tu sangre y la vida, toda la poesía eterna del amor. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!